Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos varios temas bastante interesantes, después de varios vídeos muy cargados en el vídeo de hoy, pues tenemos noticias también que son bastante relevantes, cuando ya queda bastante poco para que llegue el gran premio Azerbaiyán, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, vamos restando días para la próxima semana, la próxima semana, a estas alturas ya de semana, estaremos hablando sobre ese gran premio, así que ya dicho todo esto, vamos a comenzar, no voy a detener más con esta introducción y vamos a comenzar con un tema que está siendo recurrente en estos días, porque se está hablando bastante acerca del equipo Audi de pilotos e incluso también esto tiene que ver con pilotos posibles para Sauber, que vamos a hablar bastante sobre este tema, esta es una información que ha dado Pedro Fermín Flores. Pedro Fermín Flores es un periodista bastante reputado aquí en España y ha dado bastantes informaciones al respecto, así que, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, desde Audi parece ser que tienen un medio plan de cuáles quieren que sean sus pilotos, en conjunto lo están planando con el equipo Sauber, porque esto incluiría para también 2024 y 2025, tienen esa estimulación de que es lo que quieren y todo parece indicar que el año que viene van a tener a Daniel Ricciardo, que esto es algo que ya hemos comentado, junto a Valtteri Bottas, y la idea es intentar mantenerlos hasta 2025 para que en la llegada, en 2006, los dos pilotos sean Checo Pérez y Carlos Sainz, eso sería la dupla de pilotos para el equipo Audi en su entrada a la Fórmula 1 en el año 2026. Eso es lo que se está diciendo, eso es lo que están diciendo para empezar ese plan que pasa por tener a Valtteri Bottas, continuar con Valtteri Bottas y tenerlo mínimo hasta 2024, al igual que Daniel Ricciardo, un Daniel Ricciardo, que ya lo hemos comentado aquí en este canal, esta información que se está rumoreando, Daniel Ricciardo que tiene ese convencimiento de que va a regresar a la Fórmula 1 y todo parece indicar que lo va a hacer con el equipo Sauber, el que ahora mismo es Alfa Romeo y lo haría con el equipo Sauber para la próxima temporada. Sabemos que el equipo que tenemos actualmente, que se denomina Alfa Romeo, el año que viene pasará a ser Sauber, porque ese acuerdo de patrocinio ha dejado de estar en vigor para la próxima temporada. Así que todo hace indicar que Daniel Ricciardo será ese piloto del equipo Sauber para la próxima temporada junto a Valtteri Bottas y dejarán de contar con los servicios de Wang Yuzu, un Wang Yuzu que desde luego no lo está haciendo mal, y hay que decirlo, a mí es un piloto que no tenía esas expectativas muy altas por él y creo que ha rendido bastante bien, me ha sorprendido bastante, ha rendido muy bien en Fórmula 1 en sus primeros años, es más, ahora mismo lo está haciendo mejor que Valtteri Bottas, es decir, las últimas carreras que ha estado haciendo, las ha hecho mejor, a mí parecer, bueno, a mi parecer y los resultados hablan por sí solos, como estoy diciendo, y no lo ha hecho del todo mal, pero van a prescindir de sus servicios. Una verdadera lástima porque además el primer piloto chino de la historia de la Fórmula 1 no ha llegado a correr en el Gran Premio de China porque siempre se ha acabado cayendo ese Gran Premio y no llegaría incluso aunque regrese, que todo parece indicar que regresará, pero no llegaría para la próxima temporada. Tendríamos a Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo juntos en el equipo Sauber, una pareja de pilotos bastante experimentada y es por eso mismo por lo que lo tendrían en el equipo Sauber la próxima temporada. ¿Por qué? Porque quieren a dos pilotos que vayan desarrollando muy bien el monoplaza, que les den buenas sensaciones, buen feedback para la llegada de Audi. Ya van a empezar a trabajar, en especial a partir del próximo año, enfocados únicamente en ese año 2016 con esa entrada de Audi, todo va a ir desarrollándose para esa llegada de la marca alemana y Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo van a estar en el equipo para eso. Es lo que están teniendo y es importante, por ejemplo, también Valtteri Bottas ya lo tienen y solo se va a renovar, pero Daniel Ricciardo es muy importante la llegada de Daniel Ricciardo por eso mismo, para poder desarrollar el monoplaza porque es un piloto con mucha experiencia que aunque no haya rendido bien en los últimos años, confían bastante en él. Ese es el primer plan que tienen y la idea de esa dupla de pilotos, Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo es de mantenerla hasta, digamos, 2026, es decir, tenerla 2024 y 2025, esos dos años tener esa dupla de pilotos, aunque podría haber alguna cierta variación. ¿Por qué? Porque para 2026, eso seguro, en 2026 quieren tener a Carlos Sainz y a Checo Pérez, una dupla hispana muy buena que sería ahí y esos son los pilotos que tendríamos en ese año 2026, que lo de Sergio Pérez ya se ha estado rumoreando y lo de Carlos Sainz ya lo hemos comentado también, porque lo de Carlos Sainz lo hemos comentado hace nada, Carlos Sainz que ya lo estarían tanteando y las razones por las que es muy posible que veamos a Carlos Sainz en Audi en el año 2026 y que sería bastante bonito, para empezar, la relación que tienen los Sainz en sí con Audi, sería bastante bonito ver a Carlos Sainz Sr., que también corre con Audi, que tiene una buena relación, y a Carlos Sainz Jr. corriendo ahí también, y además la relación que tiene con Andrea Seidel, que es bastante buena también la que tiene y por eso sería una posibilidad bastante grande. Y luego Sergio Pérez, que Sergio Pérez debutó en el equipo Sauber y en este canal ya habíamos comentado ese rumor que se estaba hablando hace unas semanas sobre un posible regreso en el futuro de Sergio Pérez a Audi, así que todo esto haría para que en ese año 2026, con la llegada de la marca de los cuatro aros, tengamos esa pareja de pilotos. 2026 seguro, con ya la llegada de Audi, pero lo que se está hablando, sabemos que Carlos Sainz, por ejemplo, acaba contrato en 2024, la próxima temporada, 2025 tendría que renovar con Ferrari. Se está diciendo que si alguno de los dos, o los dos pilotos, tienen que llegar en 2025, llegarían, o sea que no habría problema, pero la idea pasa por, por lo menos, tenerlos para ese año 2026 y en 2025 y 2024 tener a Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. Y es importante esto que vamos a comentar ahora mismo, porque ¿qué es lo que ha pasado con Mick Schumacher? Sabemos en este canal, lo hemos comentado, ese rumor desde Alemania que han insinuado en muchas ocasiones, que querían a Mick Schumacher, que yo ya os he comentado que me extrañaba bastante, por lo menos, si no regresa a la Fórmula 1, si 2024 o 2025, o los dos años, por lo menos no está corriendo en la Fórmula 1, me extrañaba que el equipo Audi premiase a un Mick Schumacher que tampoco en Fórmula 1 había llegado a demostrar nada todavía y llevaba muchos años fuera de la parrilla, me parecía algo bastante extraño, pero lo que se hablaba es que querían pilotos alemanes. Y si no es Mick Schumacher, pues bueno, puedes tirar por la vía de Nico Hülkenberg, que un Nico Hülkenberg que bueno, todavía a lo mejor para 2026 sigue compitiendo en el equipo Haas, le estamos viendo rendir bastante bien, así que sería una opción, ahora que ha regresado no sería mala opción, o Sebastian Vettel, porque pilotos en categorías inferiores alemanes no está destacando ninguno. Y un Sebastian Vettel que obviamente no va a regresar y ya hemos estado comentando aquí cuál va a ser el rol de Sebastian Vettel en el futuro, que ya lo sabemos, que va a ser para estar en el equipo Red Bull como asesor. Entonces, el único piloto que por ahora se estaba hablando de esos pilotos alemanes, que es que ellos mismos dijeron que querían pilotos alemanes, era ese Mick Schumacher. Pero Mick Schumacher no va a llegar a Audi según esta información. ¿Por qué no va a llegar a Audi? Porque es imposible que veamos, él dice imposible, como digo, esta información que tenemos, porque es imposible que veamos a Mick Schumacher en el equipo Audi en el año 26, muy sencillo por la relación que tiene con Mercedes. Mick Schumacher, sabemos actualmente, es tercer piloto del equipo Mercedes, ha llegado este año después de quedarse sin asiento en Fórmula 1, rompiendo además, teniendo que romper su contrato con el equipo Ferrari, y ha llegado a ese equipo Mercedes. Por ahora está bastante contento ahí, pero bueno, obviamente, si le dan esa oportunidad de correr con Audi, creo que iría encantado. El problema es que Mercedes no estaría tan encantado. Vimos en un Ferrari que estuvieron dispuestos a dejarle ir para que pudiera también, pues, ser desarrollándose en ese puesto. También en sí rompieron ese contrato, como estuvimos comentando aquí, ese contrato de Mick Schumacher que tenía con la Academia de Pilotos de Ferrari, y llega a Mercedes, y la cosa es que Mercedes y Audi son dos marcas antónimas, son dos marcas alemanas de coches y son dos marcas polos opuestos que se llevan a rabiar, básicamente. Entonces, son las dos marcas enfrentadas entre sí en Alemania, entonces eso dificultaría mucho esta posibilidad de llegar a Mick Schumacher, por lo menos por lo que aparenta ahora mismo, de llegar a Mick Schumacher a Audi, por lo menos, sobre todo, para empezar a negociar con él, entonces sería bastante complicado. Por eso haría que Mick Schumacher no pueda ir a este equipo alemán en su llegada a la Fórmula 1. Esta es la información que tenemos sobre Pedro Fermín Flores, y esta es la información que tenemos al respecto sobre los pilotos que vamos a tener, muy posiblemente, para el equipo Audi las próximas temporadas. Estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios, os gustaría ver a Sergio Pérez y a Carlos Seiz juntos en Audi, qué opináis de esa dupla de pilotos de Valtteri Bottas y Daniel Riardo para estar desarrollando el monoplaza. Dejádmelo en los comentarios que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de un tema que yo no estoy nada a gusto diciendo, pero es que es impresionante qué es lo que ha pasado. Pues bueno, se ha montado una polémica enorme y con toda la razón del mundo después de que un tabloide alemán, un periódico alemán, haya sacado la primera entrevista a Michael Schumacher después de su accidente, así lo han vendido y las respuestas estaban generadas por una inteligencia artificial. Ha habido muchísimas críticas y creo que es completamente normal. Me parece vergonzoso que se haga este tipo de declaraciones, este tipo de publicaciones, una entrevista a Michael Schumacher generada por luego inteligencia artificial. Además, si te vendas como la primera entrevista después del accidente. Me parece que con esas cosas no se juegan y esta es una de esas cosas que, bueno, pues obviamente no gustan a nadie y ha habido muchísima polémica al respecto. Estáis viendo ahora mismo en imagen lo que ha pasado. Este es el tabloide, este es el periódico donde vemos ahí esa entrevista a Michael Schumacher. De verdad es que no me gusta nada hacer este tema, pero bueno, obviamente lo teníamos que comentar. Y en sí lo venden como si fuera la primera entrevista que le hacen a un Michael Schumacher después del accidente, el accidente que sufrió en el año 2013, que desde entonces todavía sabemos muy poco al respecto del estado de Michael Schumacher y que yo no quiero ni siquiera tener que especular sobre cómo está Michael Schumacher. De verdad se me están poniendo hasta los pelos de punta solo de hablar de esto. Es que no me gusta este tema, de verdad. Y encima que obviamente lo vendan como esa primera entrevista oficial a Michael Schumacher después de este accidente, un accidente fortísimo que todavía como digo no sabemos dónde está, no sabemos cómo está, no sabemos bien su estado, lo vendan de esta forma y sea una respuesta hecha por inteligencias artificiales, a mí me parece vergonzoso y me parece completamente lógico. Todas las críticas que están recibiendo, yo sigo sin palabras de verdad, me parece que con estas cosas no se juegan. Además con lo que están creciendo las inteligencias artificiales, pues bueno, vemos una de esos usos que se pueden hacer uso de esas inteligencias artificiales malos. Ya está, no quiero seguir hablando sobre este tema. Vamos a pasar sobre el siguiente tema y vamos a hablar de otro tema un poco más alegre. Vamos a hablar de esta noticia que ocurrió en el día de hoy, sabemos, y en los últimos tres años se lleva emitiendo el Gran Premio de España en abierto. En este año había algo de duda, los dos años anteriores se había hecho en Telecinco, en este año había algo de duda porque la 1 estaba pujando bastante fuerte y las informaciones que había era que incluso estaban Televisión Española, básicamente dicho la 1, porque bueno, el Gran Premio se hubiera disputado en la 1, posiblemente a lo mejor hubieran incluso emitido los libres en Teledeporte y parecía que llegaban más carrerilla, pero finalmente Mediaset ha comprado los derechos nuevamente por tercer año consecutivo para emitir este Gran Premio de España 2023 en abierto. Un Gran Premio de España del cual hay mucha expectación y Telecinco lo quiere aprovechar, desde luego con todo el tema de Fernando Alonso y el 33, por lo tanto si no tenéis Dazón, si no tenéis Movistar, tendréis una opción para verlo gratis en el Gran Premio de España que se disputará entre el 2 y el 4 de junio, que se podrá ver en Telecinco. También la clasificación la podéis ver por ahí. Es una noticia bastante buena, creo que genera también bastante más audiencia, por supuesto, y en un Gran Premio, el Gran Premio local, del cual hay muchísimas expectativas, porque además se supone que Aston Martin podría llegar a ir bien con todo lo que está pasando ahora con Fernando Alonso, obviamente Mediaset quiere hacer uso y tendremos ese Gran Premio de España emitido en abierto en Telecinco. Noticia más que buena y por tercer año consecutivo lo tendremos ahí, independientemente de cuál hubiera sido esa cadena, tanto si hubiera sido Televisión Española como Mediaset, a mí me hubiera gustado que se vea, porque creo que es una muy buena noticia para todo este deporte, para esta categoría, mejor dicho, no deporte, para esta categoría el deporte es el automovilismo. Es una muy buena noticia para esta categoría que se imita por lo menos esta carrera en abierto y así lo tendremos, este primer Gran Premio, me refiero, este Gran Premio de España del año 2023 en abierto lo podéis ver y es una muy buena noticia, pues por si todos vosotros que no tenéis ese canal a lo mejor de Movistar o de Aston, tenéis una opción para verlo. Tendremos también a Gonzalo Serrano retransmitiendo este Gran Premio de España como ya lo ha hecho también en estos dos años anteriores en Mediaset, así que es una muy buena noticia. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora sobre el equipo Williams, unas declaraciones que ha dado su jefe de equipo hablando, defendiendo, mejor dicho, a su piloto, a uno de sus dos pilotos, y es el piloto estadounidense, uno de los pocos pilotos, junto a Nick Debris, que también tenemos una noticia al respecto sobre él más adelante, pero junto a Nick Debris son los dos únicos pilotos que no han conseguido puntuar esta temporada. También los pilotos rookies, Oscar Piastri básicamente, ya ha conseguido puntuar también en lo que va de temporada, Logan Sarjan y Nick Debris no han conseguido puntuar, también porque, bueno, en este último no todos hubieran puntuado, pero en el último Gran Premio de Australia, que quizá hubiera sido la mejor opción que tenían para puntuar, colisiona Logan Sarjan con Nick Debris, este es otro tema que, bueno, luego ni se revisó. Bueno, lo que digo, que este es otro tema de lo que vamos a hablar, es que al parecer ha habido bastantes críticas, se están habiendo bastantes críticas a un Logan Sarjan, que acaba de llegar a la Fórmula 1 y que realmente no lo está haciendo mal, no está lejos de Alexander Albon. Sí que es verdad que en Australia estuvo algo bastante más lejos, pero creo que no es de mérito de Logan Sarjan, creo que no es que el bruto estadounidense lo hiciera mal, sino que Albon es que lo hizo espectacular en Australia, hasta el accidente que tiene, que acaba con aquella carrera, que acaba con su propia carrera, porque se sale en esa curva y acaba en esa vuelta 7, si no recuerdo mal. Pero bueno, está habiendo bastantes críticas y le están criticando acerca de si es un piloto de pago y por supuesto, pues James Wolves lo ha defendido, porque como digo, no lo está haciendo mal, sinceramente, y Logan Sarjan no es un piloto de pago. Por supuesto, Williams ayudó en la financiación de Logan Sarjan, pero necesitó esa ayuda del equipo Williams, porque casi se queda incluso sin poder llegar a disputar, sin poder llegar a seguir su trayectoria, porque le faltaba financiación y consiguió esa financiación por parte de Williams. Es más, o sea, no puede ser un piloto de pago, un piloto que casi se queda sin financiación. Hay pilotos que llegan a la Fórmula 1 pagando casi por ese asiento, poniendo ellos mismos la financiación al equipo. Es más, el equipo del que estamos hablando, el equipo Williams ha tenido varios pilotos de esos, varios pilotos que no es que Williams pague esa financiación, sino que hay pilotos que le pagan a Williams porque necesitaban dinero, y Logan Sarjan es justo al contrario. Fue ayudado por Williams, pero es que cualquier piloto ahora mismo, si consideramos a Logan Sarjan un piloto de pago, cualquier piloto es un piloto de pago, porque obviamente es muy caro ser un piloto de Fórmula 1, sobre todo en categorías inferiores. Así que bueno, ¿qué es lo que ha dicho James Wolves, jefe del equipo, del equipo Williams? Lo que ha dicho es, ahora tengo la posibilidad de examinar sus datos, refiriéndose a Logan Sarjan, y está aquí por sus propios méritos. Tras ser de Williams la que invirtió correctamente en él, ahora es un piloto profesional y merecedor de estar en la parrilla. Llegó a Mercedes como piloto de simulador, y yo estaba interesado por ver qué hacía porque tenía rendimiento. Especialmente había visto su rendimiento en Fórmula 3 en un equipo medio. Estaba ahí con Oscar Piastri, que le vemos ahora mismo, y Oscar Piastri es uno de los pilotos de los jóvenes talentos que más claros ha visto que iba a ser muy buen piloto, porque además llegó a Fórmula 2 y ganó en Fórmula 2, por ejemplo, que eso es algo que han hecho pocos pilotos, entre ellos simplemente de los que están en la parrilla, por ejemplo, Charles Legler y George Russell. Sigue diciendo, dice, al que también tengo en muy alta estima, refiriéndose a Oscar Piastri. En aquella época, en Mercedes, teníamos un buen grupo de pilotos, así que ahí terminó mi relación con él. Williams le financió porque estaba convencido de que era el mejor, refiriéndose a que en Mercedes se fijaron en Sarjan, pero tenían ya una muy buena plantilla de pilotos, entonces ahí se acabó esa relación y Williams se acabó financiándole. Y lo que sigue diciendo es, no continué con él porque antes de eso era difícil juzgarle realmente. Así que eso demuestra que en el pasado, cuando estaba en Mercedes, yo estaba equivocado y Williams tenía razón. Y sigue diciendo al respecto, ¿no? Porque al final desecharon esa posibilidad de tener a Logan Sarjan. Williams sí que siguió apostando con él y tenían razón hasta el punto de que ha acabado llegando a la Fórmula 1 y ha sido buen piloto. Yo desde luego que creo que lo está haciendo bien. Creo que para ser un piloto rookie lo está haciendo bien para ser su primera temporada. En Fórmula 2 no lo hizo mal tampoco la pasada temporada. ¿Es el mejor piloto que podríamos tener? No, pero es que no tenemos a los 20 mejores pilotos en la Fórmula 1. Al final eso también es el problema. Porque también muchas veces se apuesta por estos pilotos jóvenes o estos pilotos que Williams financió y obviamente quiere conseguir que llegue. No es el mejor piloto, pero creo que no lo está haciendo mal para que se le critique, por lo menos de esta forma, y menos aún con la excusa de si es un piloto de pago porque no es un piloto de pago, como estoy diciendo. Así que bueno, ese es el tema de Logan Sarjan y os había ya adelantado que teníamos un tema hablando de Nick Debris, el otro rookie de la temporada y un rookie que, bueno, es un rookie bastante avanzado de edad. Tiene 28 años en Nick Debris porque tardó bastantes años en conseguir ganar su campeonato de Fórmula 2 y cuando lo consiguió ganar, pues no consiguió asiento en la Fórmula 1 y estamos hablando del año 2019, por lo tanto tanto 2020, 2021 y 2022 estuvo fuera de la Fórmula 1 sin conseguir ese asiento hasta que consiguió este asiento en 2023. Tiene 28 años, con muchos pilotos ya experimentados en la Fórmula 1 ha compartido categorías inferiores, como estoy diciendo. Eso es algo que ya hemos estado hablando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado sobre Nick Debris? El único piloto actualmente junto a Logan Sarjan, como hemos comentado, que no tiene puntos también por mala suerte y bueno, que al final Alfa Tauri está rindiendo bastante mal. Siendo sinceros, Yuki Sunoda tiene un punto, para que veáis. Y bueno, y Logan Sarjan lo mismo, al final Alexander Albon tiene un punto, son los dos únicos equipos con un solo punto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, os hemos comentado que Nick Debris es un piloto avanzado ya, no es un piloto que llegue con 20 años. También es algo positivo para él o a sí mismo lo quiere ver él. ¿Por qué? Porque al final ha tenido mucha experiencia en otras categorías durante los años donde no consiguió asiento en Fórmula 1. Incluso se consagró como campeón del mundo de Fórmula E, pero se consagró como campeón del mundo, como el primer campeón del mundo de la Fórmula E. Y lo que ha hablado es que esta experiencia que él tiene en otras categorías también le va a ser muy valiosa para Alfa Tauri. Vamos a leer textualmente las declaraciones de unas palabras que ha recogido la web oficial, la Fórmula 1. Lo que dice es, creo que lo que he aprendido es que, obviamente, todo tipo de campeonatos y coches requieren habilidades ligeramente diferentes para tener éxito. Pero igualmente es un coche de carreras y los fundamentos de las carreras yo diría que son, en gran medida, los mismos en todas las diferentes series y coches de carreras. Pero haber podido experimentar todos estos coches, campeonatos y equipos diferentes creo que me hizo muy completo. Me dio la oportunidad de mirar dentro de muchos entornos diferentes y ver cómo funcionan y ver dónde están ciertas organizaciones y equipos y tienen diferentes fortalezas y debilidades. Así que llego a la Fórmula 1 como un novato, pero creo que el valor que puedo aportar al equipo es, obviamente, la experiencia que ha acumulado a través de los diferentes campeonatos y coches con los que he corrido en el último año. Básicamente, y muy resumido, lo que habla es de la larga trayectoria que ha podido tener antes de llegar a la Fórmula 1, que no es un novato cualquiera porque, además, es un novato que viene con mucha experiencia y algo que puede aportar. Que ha aprendido mucho en otras categorías a descubrir que cada categoría es especial, que cada categoría necesita una preparación diferente. Eso es lo que dice, básicamente, Nick DeVis y, desde luego, que es así. Y, desde luego, que le puede venir bien a un equipo alfa-taurí que, por ahora, necesitan, obviamente, que les venga bien porque están bastante mal. Así que, bueno, eso es lo que comenta el piloto neerlandés. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas bastante interesantes y es que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!